Los pobladores de distintos municipios del país han salido la tarde de este miércoles con banderas azul y blanca y roja y negras del Frente Sandinista de Liberación Nacional para ratificar su compromiso con la paz y el bien común. En lugares tan cercanos de Managua como Driamba y tan lejanos como Pinotega o Prinzapolca, el ambiente de tranquilidad y alegría que juntos construimos la paz que ha sentido en cada hombre, mujer, joven, niño y anciano, quien no quiere que la violencia vuelva a Nicaragua.